¡Suscríbete! ¡Vámonos, perros! 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 Recuerdo con mentiras amor, hazle tus cantajes, quédate con él Recuerdo con mentiras amor, hazle tus cantajes, quédate con él Oye mujer, lo que has provocado en mí No tengo explicación, me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni como decir lo que yo haría por ti, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya No más I know you're gonna dig this Let's go Llámame, cuando tú quieras llámame Sabes que yo estaré pa' ti, incondicional Solo llámame, entiendo que lo nuestro terminó Pero quiero que sepas que tú y yo, juramos protegernos los dos No hay persona como tú en este mundo con quien me gusta estar En ti yo puedo confiar, en ti yo puedo confiar En ti yo puedo confiar, sabes que tú en mi igual Afortunado de que seas mi amiga, afortunado de ir creciendo contigo Afortunado es lo que siempre me digo, somos los dos Así que llámame, entiendo que lo nuestro terminó Pero todos los no seamos tú y yo, los amigos que solemos ser Solo te pido, llámame, entiendo que lo nuestro fracasó Hagamos como que nada pasó, solo quiero volverte a ver Así que llámame Y esto es la electrocumbia con trailers ¡Gracias! 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 Y quiero que me escuches, pues sé que tú igual sufres Dos almas tienen frío, y he pagado el castigo Porque yo sé que me quieres mi niña y te amo honestamente Te quiero y te lo juro, lo juro, lo juro Lo juro porque yo Lo he dejado de amarte Here we go again Hattin' stylish music Hattin' stylish music Vivo en esta historia Del chico que la amaba más que a su vida Le daba el corazón La llevaba hasta el sol Era mala Ella era muy bella Un ángel que al mirarte te hechizaba Pero en su interior vivía solo interés Era mala Muy mala Era mala Un ángel malvado Un ángel malvado Me ha engañado Y vivo el sufrimiento De estar a su lado Yo solo soy culpable de este amor Y solo soy culpable de este amor Solo yo Solo yo He de siendo un ángel malvado Y yo solo como de Cristo Y yo solo soy culpable de este amor Solo yo Y yo soy culpable de este amor aryn malvado ¡Gracias!